La Declaración de México de 1982, resultado de la Conferencia Mundial de Políticas Culturales, puso el mayor énfasis en la dimensión nacional de las políticas culturales y el papel del Estado en su desempeño. Esta visión se ha modificado en los últimos 40 años a partir de entender a la cultura desde otra territorialidad, que abarca no sólo lo nacional, sino también lo regional y local, desde una perspectiva comunitaria que involucra no sólo al Estado y sus instituciones, sino también a un conjunto diverso de agentes culturales. Se ha fortalecido en la actualidad una agenda social e inclusiva para la cultura, nuevos conceptos como los de autogestión, participación ciudadana y construcción de ciudadanía, acción comunitaria, interculturalidad, espacio público y el de los derechos colectivos son parte del vocabulario contemporáneo de las políticas culturales. En Mundiacult 2022 se podría ratificar y ampliar esta tendencia por democratizar y descentralizar a la acción cultural presente. La aspiración actual es a construir políticas culturales participativas e inclusivas de base comunitaria. México es un ejemplo de las políticas culturales con un nuevo enfoque comunitario. Programas como el de semilleros creativos ponen al centro a la comunidad y fortalecen los vínculos entre la cultura, la convivencia, el diálogo y la integración social. Los ministros de cultura de más de 130 países que se reunirán en nuestro país tienen como uno de sus principales retos el de proteger los derechos culturales de aquellos grupos y comunidades que tradicionalmente han quedado al margen de las políticas culturales.